¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchos, 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 muchos susurros, susurros Muchos susurros tapando así el micrófono Porque me dijeron que les gustó mucho Cuando tomo así el micrófono Entro con la mano Entonces eso voy a retener hoy De hecho, ahorita te voy a pasar un coche Oiga, que se escucha muy feo Que se escucha muy feo Muy, muy, muy feo Muy, muy, muy feo Muy feo Y voy a tratar de hablar Ahora es como que Muy despacito Muy despacito Más lento 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 Muy lento Muy lento 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 Esto ahorita lo van a ver Marte O miércoles Por ahí Pero Este amigo Hice un envío Un envío En donde Hice un envío con el TASCAM Con el TASCAM Con el TASCAM TASCAM Y les comenté Les comenté Que iba a Hacer un este Más bien Y Yo Saqué El TASCAM Ahorita De 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 Aquí Cuando me acerco mucho a la cámara Se Hace Hoy mucho brillo De la luz Del aro de luz Entonces Ponerme Aquí Te ve Adiante Y bueno Les estaba diciendo El domingo El domingo Hice un envío Un envío En donde Mencioné Que ya voy a estar De vacaciones De la escuela Y voy a poder Grabar más allá Y entonces Voy a estar Estas semanas Subiendo Vídeos Pues a lo mejor Tres veces A la semana Que sean Tres videos A la semana A la semana A la semana A la semana Entonces Yo Les quería Decir Que me comentaran En los videos Que van a salir En la semana Que me comenten Que videos Les gustaría ver O sea Que contenidos Les gustaría ver Como ejemplos De videos O para videos Ideas Más que nada Subtítulos De lo que A ustedes les gusta Por ejemplo Si era una Vida Que le gustó mucho Y su cama Tampo Como con la mano Y Pues Ya les estoy diciendo Entonces Es Super Bien Quiero decirme Sus Sugerencias Para yo hacerlas En los Próximos videos Ustedes Tienen Sugerencias Mías Mías Yo Las voy a hacer Con mucho gusto Yo Las voy a hacer Con mucho gusto A menos Que Realmente Lo pueda O No tenga Con que hacer A lo mejor Algunas sonías O cosas así Por ejemplo Hay cosas Que a lo mejor Las puedo Suplantar Con algunos Otros Objetos Que pueden Ser El mismo Pero Hay otros A los Que no Pueden Porque No suenan Igual Suenan Diferente O Entonces Así Les Pediría Que tuvieran Paciencia Y Yo Con el Tiempo Me voy a ir haciendo Como de varias cosas Para El canal Y Otra cosa Que les quería contar Es que Igual Y me meto a trabajar Yo esta semana Igualmente Trata En la semana En los Tres videos Y durante Vacaciones La verdad es que No pienso Como se dirá No pienso dejar de subirlo Por el trabajo O algo así Sino Que a lo mejor Este Tal vez No Sea Como exactamente Así Días designado Sino Que vaya variando Los días Ok Y Pero también De eso Me ir haciendo De algunas cosas Que tengo Planeadas Para el canal Entonces Échenla por Otra cosa Que Te recomiendo Que vean El envío Del amigo Si Es que No lo han visto Porque La verdad Es que Esta Muy bueno Les conté Algunas cosas Que pasaron Como que En esos días En la semana Y Pues No sé Si Les han entendido De ver O de escuchar Pero 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 Pelo 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 ¿Qué más? Les quería contar Qué mal No quería contar No quería contar No quería contar Sí El pelo Que más o menos Para mí Se ve mal Porque Tengo La verdad Simplemente En el día De lo único Le pido El esconder Algunas cositas Y Yo creo Que En el día Les voy a grabar Medio Vlog Medio Un vlog Arreglándome Preparándome Para Sevilla y todo el rollo y poder como decir también llevarlos a los días para que conozcan los demás trabajos de mis compañeros ya en AMISEL que espero que también les guste mucho 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 que bueno amigos yo espero sus sugerencias sus sugerencias para hacer videos espero que también este video les haya gustado otra noticia es que voy a ocupar otro equipo y editor de video no me había dado cuenta que en la computadora había un editor de video de Microsoft y que es gratis algunas funciones se pasan pero no todas hay unas que son gratis y que de verdad el otro día que lo probé que lo vi me gustó mucho entonces este video al resto de los videos los voy a editar con ese editor y ustedes miran que les pareció el cambio el cambio el cambio el cambio bueno eso sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado que realmente les haya gustado y pues solo eso nos vemos a la próxima espero que duerman muy 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 bien que se relajen que se relajen que se relajen y que se relajen y duerman y alcancen ya hasta mañana hasta mañana hasta mañana duérmete duérmete nos vemos y